Dime una cosa, ¿qué te parecieron estas orquídeas, lindas? ¿No lo crees? Entonces presta mucha atención, porque en este video rápido te voy a revelar cómo tú puedes conseguir orquídeas saludables y con flores lindas, así como estas. Lo sé, puede parecer algo imposible. Tal vez hoy no estés consiguiendo hacer que tus orquídeas florezcan, o tal vez ellas están siendo atacadas por plagas y enfermedades. Si ese es tu caso, necesitas hacer algo. Si no, con el pasar del tiempo, los problemas irán empeorando y poco a poco perderás a tus amadas orquídeas. Mis consejos de cultivo ya fueron recomendados en revistas y en portales famosos especializados en orquídeas. Y, ahora tú puedes aprender exactamente todo lo que yo descubrí en años de estudio sobre el cultivo de orquídeas. De una forma simple y paso a paso, quiero presentarte el mismo manual que estudiaron los cultivadores de aquellas orquídeas que viste al inicio de este video. El mismo manual que Ana Paula utilizó para hacer florecer una orquídea que tenía 14 años sin producir alguna flor. El mismo manual que más de 10 mil cultivadores accedieron y aprobaron. Sí, estoy hablando del manual simplificando el cultivo de orquídeas. El paso a paso que te va a enseñar a conseguir orquídeas lindas, saludables y con flores dignas de exposición todos los años, sin tener que preocuparte con plagas o enfermedades. Recordando que todo fue hecho para quien está iniciando y quiere aprender a cómo tener las floraciones más bellas en sus orquídeas de una forma simple. El resultado de años de estudio, donde comparto apenas lo que realmente funciona. Por ejemplo, en la página 93 voy a mostrarte la sustancia natural que combate más de 200 plagas que pueden atacar a tu orquídea. Ya en la página 75 comienza mi explicación sobre la fertilización, donde vas a aprender los tipos de fertilización, cuándo fertilizar y cuáles son los mejores fertilizantes. En el tercer capítulo vas a aprender de forma más detallada, pero al mismo tiempo simple, lo que tu orquídea necesita para estar saludable, donde vamos a hablar sobre riego, sustratos, iluminación y varios otros temas. Como es el resultado de varios años de mucho estudio en las mejores fuentes, normalmente cobro mucho por este manual, pero ya que continuaste con esta presentación, voy a hacer algo muy especial y también quiero darte algunos bonos de regalo con varios contenidos exclusivos. De esta manera, no tendrá que pasar años estudiando y perdiendo orquídeas para aprender a cultivarlas. Hoy, recibes el manual simplificando el cultivo de orquídeas, más todos los bonos por un precio extremadamente bajo. Recordando que confío tanto en la calidad del manual, que te ofrezco una mega garantía de satisfacción. Si lees y aplicas lo que enseño, y aún así no ves una mejor en tu cultivo y en tus orquídeas. O en caso de que no te guste, por cualquier motivo, garantía incondicional. O sea, basta con enviarme apenas un email y devolveré todo tu dinero. Aprovecha, haz clic en el botón y garantiza tu manual digital más todos los bonos por este precio promocional. Y, en caso de que aún tengas dudas, voy a dejar en esta página algunos resultados más de nuestros alumnos, para que veas lo que el manual puede hacer por tus orquídeas. Haz clic en el botón de abajo y garantiza tu manual digital simplificando el cultivo de orquídeas.